Ha aplazado Consejo de Seguridad en el Cauca. Ministro de Defensa no asistió ni los representantes de las Fuerzas Militares en el Cauca. Gobernador se pronunció sobre este fracasado Consejo de Seguridad Departamental. A exigir al señor ministro que nos dé las razones del por qué no atendió el llamado del gobierno departamental toda vez que íbamos a hablar tanto de la seguridad de los alcaldes que han venido presentando algunas quejas en términos de su integridad personal pero también de lo que se anuncia por un grupo al margen de la ley por redes sociales. Alcaldes del departamento del Cauca se pronunciaron sobre el fallido Consejo de Seguridad Departamental ayer en Popayán. El hecho de no estar haciendo presencia hoy aquí en el departamento del Cauca significa que es una gran preocupación para nosotros porque entonces pareciera ser que el departamento no fuera importante frente a los temas de seguridad. Cayeron en poder de las autoridades, delincuentes que habían atracado a joven universitaria en esta capital. Con plan especial la policía metropolitana blindará a la ciudad de Popayán para evitar alteraciones de orden público en el anunciado paro armado de la guerrilla para el fin de semana. Capturado integrante de barras bravas de fútbol en Popayán Los hechos se remontan al año 2017 donde habría herido con arma blanca al hincha En las últimas horas la policía materializó la captura Capturados dos delincuentes en esta capital con extenso prontuario delictivo La lucha contra la delincuencia continúa en esta capital, dice comandante de la policía metropolitana Codelcauca, te damos crédito Crédito para pensionados, empleados públicos, empleados en empresas privadas En sus 40 años, Codelcauca, la solución a tus problemas económicos Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo Codelcauca, PBX 824 1414 Somos la mejor opción para ti Codelcauca, te damos crédito Codelcauca, te damos crédito Codelcauca, te damos crédito Codelcauca, te damos crédito